Para ti mi amor, que te quiero mucho Buscar mamacita, linda señorita Yo no te quiero pa' rato, te quiero pa' toda la vida Porque yo solo pienso en ti, tú eres mi pensamiento Te dirá dormir y siempre te tengo en mis sueños Siempre te tengo en mis sueños Porque yo solo pienso en ti, tú eres mi pensamiento Te dirá dormir y siempre te tengo en mis sueños Siempre te tengo en mis sueños Todas las noches a mi Diosito yo le rezo Para que te proteja mami Imagino al lado tuyo robándote un beso Y eso es lo que quiero baby Por el momento no tenerte me estresa Baby yo quiero descubrir tu destreza Ni lo trago de cerveza Hacen que salgas de mi cabeza Por el momento no tenerte me estresa Baby yo quiero descubrir tu destreza Ni lo trago de cerveza Hacen que salgas de mi cabeza Porque yo solo pienso en ti, tú eres mi pensamiento Te dirá dormir y siempre te tengo en mis sueños Siempre te tengo en mis sueños Porque yo solo pienso en ti, tú eres mi pensamiento Te dirá dormir y siempre te tengo en mis sueños Siempre te tengo en mis sueños Subo mil stories en el celular Esperando un hola en Instagram Solo quiero que me escribas Y dime dónde estás Que de una te paso a buscar Mamacita Linda señorita Yo no te quiero pa' rato Te quiero pa' toda la vida Aunque sé que eso no va a pasar Pero bebé por favor responde mis historias Para todas mis nenas Que las amo mucho Un besito bebé De ángel Para ti mi amor Ay 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 Ay